Las crónicas de Pax Hispánica Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Federico Santaella, capitán del ejército español, arqueólogo e historiador. Saludos Federico. Hola, buenas noches. Te saludo a ti y a todos los que nos estén escuchando. El motivo de que haya contactado con Federico es que hace cosa de unas semanas, varios de vosotros, mis suscriptores, me pedisteis en los comentarios de YouTube, me recomendasteis un libro titulado 1898, crónica de una derrota pactada. Por suerte, el autor y yo teníamos un contacto en común, desde aquí quiero dar las gracias a Jaime de reunificacionistas.org, que nos puso en contacto y yo, sin dudarlo, invité a Federico a este programa. Adquirí el libro recientemente y me ha parecido muy interesante. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Federico, es por el título. En el título hablas de una derrota pactada. ¿A qué te refieres con una afirmación así? Bueno, me refiero a que el efecto no fue una guerra limpia, no fue una guerra normal. Fue una guerrota pactada porque estaban de acuerdo tanto los gobiernos de España como el de Estados Unidos para entregar las últimas posesiones de Ultramar. Estaban de acuerdo y la cosa, el tema no era reciente. El tema venía de antes, el tema venía de antes y no es complicado de explicar porque era la segunda fase de la entrega de las posesiones españolas a una potencia extranjera. Hay unos antecedentes muy claros. El primer antecedente, por supuesto, fueron las excesiones de los virreinatos y de las provincias de América. Aquellas secesiones, aquellas entregas, no fueron producto de una guerra de liberación, de una guerra de independencia. Son una guerra civiles. Una guerra civiles de los propios españoles, los mismos criollos que eran españoles o descendientes de españoles, fueron los que consiguen, digamos, esa secesión, esa independencia. Porque actúan como agentes al servicio de Inglaterra. Los habían captado y como tales actuaron. De hecho, los que se defendieron, los que estaban en contra de esas secesiones, precisamente en su mayor parte, y los que formaban los ejércitos realistas, eran parte de los criollos, naturalmente, pero sobre todo los indios y los naturales de esas regiones. Aquello fue una entrega. Actuaron como agentes al servicio de Inglaterra. Ahí entra la masonería también. Eran todos masones, todos habían pasado por Londres y tenían una hoja de ruta encaminada a conseguir esas independencias. Inglaterra en aquel momento quería quedarse con los territorios españoles. Lo que no había podido conseguir mediante las armas, mediante guerra, durante tres siglos, tuvo que recurrir a los propios españoles para poderlo lograr. Y eso fue lo que hicieron. Con personajes como San Martín, Simón Bolívar, O'Hijin y toda esta gente. Pero bueno, eso sería muy complicado y muy largo de explicar. Pero ahí empieza el tema. Ahí empieza el tema. Y con relación al 98, si esta era la primera parte, la segunda parte fue el 98. Perder ya lo que quedaba. Lo que quedaba en el Caribe y lo que quedaba en el Pacífico. Pero hay unos antecedentes. Después de perder las posesiones de los virreinatos de Hispanoamérica y después también de la guerra contra Napoleón, los enemigos de España, tanto internos como exteriores, conspiran durante todo el tiempo para perder el resto de los territorios, para poder enfriar al resto de los territorios. Inglaterra pasa a ser la primera potencia mundial en el sentimiento de España. Y es el árbitro de las relaciones internacionales. Es la primera potencia, sobre todo la primera potencia marítima, comercial e industrial, en todos los aspectos. Entonces, tenemos que comienza la Primera Guerra Calista en el año 1883. Hay una necesidad de financiación. Hay que financiar esas guerras. España estaba en bancarrota, totalmente. Después de la guerra de la independencia, España se había quedado en bancarrota. Entonces, viene la Primera Guerra Calista. Hay que financiarla. ¿Y cómo se financia esa guerra? Recurriendo a préstamos de bancos ingleses y estadounidenses. ¿Y qué es lo que se pone como garantía de pago de esos préstamos? Pues nada menos que se pone Cuba como garantía de pago. Son cosas que no se han dicho hasta ahora, por lo menos yo no las he leído, pero que están en los archivos y en los documentos. Entonces, no solamente en la Primera Guerra Calista, sino todas las demás guerras, todas las asesoradas, todos los pronunciamientos que hay durante todo el siglo. España está sometida económicamente a Inglaterra, porque es que además Inglaterra tenía las minas, tenía los ferrocarriles, lo tenía absolutamente todo. Y un país que está sometido en el terreno económico, también lo está sometido en el político. Los intereses de Inglaterra estaban en favorecer los intereses de la emergente potencia norteamericana. Todos son anglosajones. Entonces, ya hemos visto cómo Cuba está puesta como garantía de pago. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace para tratar de solventar de alguna manera esa deuda? Pues para solventar esa deuda se recurre a la desamortización de Mendizábal. Bueno, estamos acostumbrados a oír que la desamortización de Mendizábal se hace para exclaustrar a los monjes de los conventos, quitar a los curas de las iglesias y quedarse con las propiedades de las iglesias. Eso sí también. Pero sobre todo, y lo que no se suele decir, es que la desamortización de Mendizábal sirvió para privatizar o para expropiar los terrenos comunales. Los terrenos comunales que tenían los campesinos. Los campesinos tenían opción, aparte del monte, para el pastoreo de animales, tenían opción a cultivar la tierra, todo eso se acabó. Entonces, los campesinos dejan de ser campesinos, cientos de miles de campesinos de España, para pasar a ser jornaleros con sueldos de miseria. Ahí nace el caciquismo, vienen los señoritos, vienen los cortijos, viene todo eso. Casualmente, en pleno siglo XIX, cuando estaban produciéndose la revolución industrial en todos los países de Europa y América, España vuelve a unos modos de producción medievales. El campesino pasa a ser prácticamente un siervo al servicio del señorito. Como España, ya te digo, estaba totalmente mancarrota y entonces la cuestión de la venta de Cuba ya no es del año 1898, ya no es del que se hace. Hay un antecedente y el primer antecedente está en el año 1837, cuando se produce el primer intento de venta de Cuba. Y la iniciativa fue de la reina regente Cristina, que manda a un banquero, un taraguado, que tenga una entrevista secreta con Tellerán. Y se le ofrece al rey de Francia la isla de Cuba a cambio de 30 millones de reales. Eso ya es en el año 1837. Es decir, ¿hay un desprecio a Cuba por parte de los reyes españoles? La Cuba era la garantía de pago a la deuda española, o la garantía de poderla vender para poder pagar a Inglaterra, a los bancos ingleses y estadounidenses, la deuda, los préstamos que había dejado. Eso ya empieza en ese año. Pero claro, había un impedimento legal, un impedimento legal que ya estaba recogido en el libro primero de la recopilación de leyes de India del año 1519, que decía que las Américas siempre estarán y pertenecerán unitas a la corona para siempre, y jamás serán enajenadas en todo y en parte. Este impedimento legal prohibía cualquier tipo de venta, cualquier cosa esa. Pero entonces, claro, había que quitar esa parte, esos artículos que formaban parte de la Constitución Española durante muchos siglos. Y ya en la Constitución de 1837, las provincias de Ultramar pasaron a ser regidas por gobernadores militares, por amplios poderes militares y civiles. Y ya de esta manera se están gobernando como si fueran colonias, al estilo británico, al estilo inglés, ya no como provincias que eran. Luego ya se quita ese impedimento legal y, a continuación, se impide el acceso a las Cortes Españolas a los diputados elegidos en las Antillas. ¿Qué pasa con esto? Que es cuando empiezan los movimientos independentistas. Y es España, precisamente, y la de que da pie a esos movimientos independentistas, en el momento en que los diputados de Cuba, que eran como los que pudiera haber, o los que pudiera haber en Sevilla o en cualquier sitio de España, se les impide el acceso. Ya se les trata como colonias. Y se van perdiendo vínculos. Y se va favoreciendo el independentismo, por otra parte. Luego, hay otro segundo intento. Esto ya fue por parte de los Estados Unidos en el año 1848. En aplicación, esto ya fue en aplicación de la ley de América para los americanos. Con la señora Monroe, supongo que te refieres. Con la señora Monroe y Manhattan, y Manhattan previamente y tal. Entonces, en ese momento, en los 1848, los Estados Unidos piden precio por la venta de la isla. Piden precio directamente al gobierno español. Y también amenaza con declarar la guerra si España no accede. Luego, estas pretensiones se enfían por su guerra de secesión. Y, por otra parte, porque sus apoyos que podían tener por parte de Inglaterra y tal. En ese momento no podían contar con ellos, porque estaban implicados en la guerra de Crimea. Las demás potencias europeas, sobre todo su aliado histórico, que era Inglaterra. Pero, por lo que cuentas, yo entiendo que previamente había un movimiento independentista en Cuba, ¿O era algo residual? El sentido independentista en Cuba era muy residual. Apenas el movimiento independentista en Cuba comienza fundamentalmente a raíz, aparte de que los americanos lo apoyan o lo promueven, pero aparte de eso, realmente comienza a raíz, a raíz de que se impide la representación en cortes a los diputados elegidos en las provincias de Ustramán. A partir de ahí empieza el movimiento independentista. Porque, claro, ellos dicen, si no somos españoles, igual, de pleno derecho, pues queremos ser independientes. Por otra parte, los estadounidenses también presionaban. Pero, bueno, te voy a contar una cosa. Vamos a ver, hablando de los movimientos independentistas. Ya, si avanzamos una década más tarde, en el mayor momento del independentismo, que es con el grito de lares y de lares y todo eso, había unos, se calculan unos 10 u 11 mil mambises independentistas. Y había entre 45.000 y 60.000 voluntarios cubanos que combatían contra los mambises. Es una cosa que no se sabe, parece. Y sobre todo, enseñan en Cuba, en los colegios, que sí, el movimiento independentista, tal. No, había muchos más cubanos que estaban por España y por la unidad con España que independentistas. Pero, bueno, estos movimientos los promueven los Estados Unidos, naturalmente, y los facilita España con su política, con su mala política con respecto a las posesiones, bueno, a las posesiones, a las provincias de Ustramar. Pero es que hay un tercer intento de venta. Es que no pensemos todos que es que llega el 98 y hay una guerra y se pierden. No, no, eso viene de antes. Y ya en el año 1876, ya es el general Prín. El general Prín había actuado, había ido a México con motivo de la proclamación del emperador maximiliano. Cuando llega allí, establece contactos con círculos independentistas cubanos y con congresistas de los Estados Unidos. Ahí ya empiezan algunos contactos, una serie de contactos que se concluyen, más o menos, se cristalizan, ya, creo que era el 4 de agosto de 1866, en París. En París tiene una conversación el general Prín con el cónsul con el cónsul de los Estados Unidos con el fin de la venta de Cuba. Lo que pasa es que Prín en ese momento no tenía influencia ni poder político todavía. Prín ya tiene poder, tiene influencia ya en el año 1896 con motivo de la proclamación de la gloriosa del sesenio democrático. Ahí él es presidente del Consejo de Ministros, le llama al presidente del gobierno y empieza a regular esas conversaciones que había dejado previamente ahora ya en la localidad de Vichy, en Francia. Bueno, y nombra ministro de la gobernación de aquella a frase de Matos Arasta que era el gran maestre del gran oriente de España. Ya saben ustedes lo que significa. eso. El presidente, el jefe de todos los masones de España. Vale. Este personaje a la postre sería el principal responsable político del sesenio del 98, 30 años después. Y Prín, habéis que mirar las hermerotecas, claro, pero ahí está. En el diario de Barcelona en el año 1870 pone textualmente no queda más remedio que entablar conversaciones con los Estados Unidos para cederle nuestras Antillas a cambio de que la República Norteamericana se haga cargo de la deuda española. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con la oposición de los carlistas que amenazan con una nueva guerra carlista. Oposición de los empresarios catalanes. Los empresarios catalanes eran los que tenían la mayoría de los ingenios del azúcar, del tabaco, del ron en Cuba y no querían que todos esos negocios perderlos y que se los quedaran los norteamericanos. Luego, los más patriotas en aquel momento eran los catalanes, paradójicamente, pero así era. La cúpula del ejército tampoco estaba de acuerdo y, sobre todo, tenían miedo a la reacción del pueblo español. No sabían cómo podían reaccionar. Y, bueno, el tema se enfría, pero sigue larvado. Esa tentativa de venca de defenderse esos territorios sigue larvado. Sigue larvado todo el día. Luego llega el régimen de la restauración en 1874 donde está la alternancia del poder entre Cánovas y Sagasta. Vale, normalmente cuando estaba Cánovas en el castillo o cuando había gobiernos de corte conservador pues se desarrollaba planes de defensa, planes navales, planes de construcción. Ahí es cuando se nombra al general Weyler como cada capitán general de Cuba. General Weyler consigue participar para cifrar Cuba. Ya no hay a partir de la guerra de esos que termina con la guerra de los 20 años, termina con los movimientos independentistas y hay una paz social muy importante en Cuba. Vale. España tenía recursos militares de sobra para en aquella época no tenerle miedo a los Estados Unidos en aquella época. Y además incorporaba una serie de adelantos técnicos de unos de los ingenieros militares españoles que eran muy importantes. Vamos a tener en cuenta que Villamil inventa el reestructor. Era un barco que desarrollaba 30 nudos, 30 millas por hora de velocidad. Eso era una velocidad asombrosa para su tiempo y además era un barco torquidero. Era, digamos, el terror de los acorajados en aquel momento. Lo desarrolla Villamil. Bustamante desarrolla también minas submarinas y trofeos eléctricos. Otro impenditor importantísimo. González en teoría inventa los cañones de tiro rápido de 360 grados de giro de elecciones especiales de cierre especial que no perdía carga de proyección. Bueno, son los cañones que después copiaron las empresas Bicker en Inglaterra y Grupp en Alemania. Ni más ni menos. Sí, porque a nivel militar ya entrando estrictamente al final siendo militar probablemente son términos que manejas con más facilidad que yo pero ¿cómo eran los barcos enfrentados en esa guerra de Cuba? Me refiero a los del bando español contra los del bando estadounidense que son los que al final fueron en liza. Sí. Bueno, otro inventor por supuesto lo voy a citar antes de responderte es Isás Peral inventa el submarino y le pusieron todo tipo de bueno no solamente Isás Peral sino que todos estos ingenios fueron sistemáticamente saboteados y entonces bueno vale voy a hablarte de los barcos España tenía al inicio de la guerra un poco unos pocos años antes una década antes o 8 u 8 años antes se hace el plan Miranda de Construcción Naval ahí se crea una flota moderna que llega a ser la quinta del mundo en ese momento estaba entre la cuarta y la quinta del mundo más o menos estaba por debajo de la inglesa de la francesa de la alemana y de la rusa posiblemente o a la paz más o menos no se contaba a los Estados Unidos entonces como potencia emergente que era no se la tenía en cuenta por lo menos en las revistas militares que yo he leído o en los estados de revistas de barcos no se la consideraba como la de las más importantes y luego diré por qué España tenía en ese momento cuatro acorazados siete cruceros acorazados trece cruceros protegidos siete destructores diez cruceros auxiliares y varias decenas de torpederos y cañoneros y no se incorporó el submarino por cuestiones políticas los planos del submarino se los dieron a Inglaterra en secreto que no los pudieron desarrollar por cierto porque incorporaba tantas innovaciones y tantos inventos que no supieron interpretar los planos por eso no hicieron de aquella época los submarinos los ingleses en aquel momento luego lo que sí que descartar es la idea que nos han venido diciendo y que nos han venido haciendo creer que la flota española estaba formada por viejos barcos de madera que no venían casi al frente a los poderosos acorazados americanos esta es una idea que nos vienen encarcando desde hace más de un siglo que se ha venido repitiendo por decenas de historiadores sin conocimientos militares sobre todo porque al no tener conocimientos militares quizás no hayan salido o podido interpretar una serie de cosas era una flota moderna potente numerosa y parable a las de las naciones más de primera línea del mundo como tal lo dijo el capitán de Nadiokon casi en el año 1899 uno de los que participó en el desastre de Santiago de Cuba y dijo dijo eso que eran de las mejores del mundo y que no tenía nada que envidiarle a ninguna y por eso le hicieron un consejo de guerra por cierto bueno la armada de los Estados Unidos después de la guerra de secesión prácticamente no tenía armada tenía cuatro monitores que era una especie de acorazados pequeños o sea muy pequeñitos con una torreta central que daban cuatro o cinco nudos de velocidad eran totalmente inútiles a partir de la década de los 70 y 5, 80 empiezan a construir barcos y empiezan a construir su marina antes no tenían marina se puede decir que antes no tenían marina empiezan a construir su marina entonces la basan fundamentalmente en acorazados pero eran acorazados que tenían muchas deficiencias eran unos acorazados pensados como defensa de costa para proteger su comercio marítimo no tenían capacidad oceárica tenían poca autonomía eran lentos pesados poco marineros y tenían grandes defectos estructurales y eran lentos eran muy lentos la ventaja que tenía la armada española sobre el estadounidense es que por su velocidad y porque incorporaba torpedos y una serie de cosas que no tenían los norteamericanos por su velocidad podía acometer el combate o rehuirlo a conveniencia de las circunstancias tácticas del momento por su velocidad si estaba en superioridad podía atacar podía combatir superioridad podía alejarse del escenario del combate bueno eso era una ventaja táctica y estrategia que no se utilizó porque las escuadras españolas no se llevaron al combate se llevaron a perderlas tanto en Carité como en Santiago de Cuba eso era en cuanto en cuanto a las distintas armadas bueno otra peculiaridad la armada de los Estados Unidos venía a ser más o menos igual de numerosa que la española y dicen que si tenía siete acorazados tal bueno vamos vamos por partes en Estados Unidos a todos los barcos que desplazaban más de 7000 toneladas les llamaban acorazados independientemente de la cintura protectora de acero que llevase pensaban desplazaban más de 7000 toneladas y eran acorazados pues dicen eran todos acorazados no no vamos a ver el acorazado Maine o el lo que se hundió en La Habana desplazaba 7000 toneladas el crucero acorazado español Carlos V desplazaba 9500 toneladas y los cruceros acorazados tipo infantil María Teresa como los que se hundieron en Santiago de Cuba desplazaban casi 8000 toneladas luego todos esos barcos para nomenclatura de los Estados Unidos los barcos españoles hubieran sido también acorazados sino que se enfrentaran barcos inferiores contra barcos superiores americanos ni mucho menos eso es muy interesante porque si no tienen la misma manera de medir qué es un acorazado o qué no es un acorazado con lo cual las fuerzas en liza están bueno yo diría que están muy por encima de las españolas y lo que se nos hace ver es que son las estadounidenses prácticamente barcos de hierro contra cascarones de madera es lo que se nos han enseñado en el colegio lo que lo que me han enseñado a mí y a todos bueno a los más jóvenes no porque ya nos enseña historia pero eso es lo que nos han dicho siempre y bueno no incorporaban tampoco los elementos de telemetría para los cañones y los cañones modernos de tiro rápido las torres de gran calibre solo podían hacer un disparo cada 10 minutos los estadounidenses un disparo cada 10 minutos los grandes calibres eso que quiere decir que no puede resolver el problema de tiro tú necesitas como mínimo tres disparos para centrar el tiro uno largo otro corto y otro al sitio bien pero en 10 minutos si el barco se va moviendo el barco enemigo y tu propia plataforma se va moviendo también resolver el problema del tiro es muy difícil es dificilísimo de hecho no hubo ni un solo impacto de estos grandes calibres en la escuadra de Cervera ni uno solo y eso que fue un ejercicio de tiro al blanco no fue un combate fue un ejercicio de tiro al blanco y no hubo ni un solo impacto de ese tipo luego le incorporaba un peso de más que los entes ya más de la cuenta los barcos americanos no podían cargar más de 400 toneladas de carbón porque entonces la coraza protectora del casco quedaba por debajo de la línea de flotación y entonces eran muy vulnerables a los torpedos torpedos que tenían los destructores españoles y que no se llevaron al combate que no se utilizaron por cierto luego esa idea de la superioridad de la escuadra estadounidense con respecto a la española eso es mentira eso no es real no es así no es así lo que ocurre es que no hay combate si hablamos del ejército ahí ya no hay color solamente en Cuba había 200.000 soldados españoles solamente en la isla de Cuba en Puerto Rico había 16.000 y en Filipinas 30.000 bueno pues el ejército de los Estados Unidos tenía 28.000 hombres además no estaba no estaba organizado en cuerpos y armas como sanidad sanidad en tendencia artillería caballería solamente tenían caballería y eran tropas eran tropas que habían luchado en guerras asimétricas contra los centros del medio extranjero norteamericano era ese tipo de soldado no tenía nada que hacer en absoluto contra el ejército de tierra español bajo ningún concepto además los estadounidenses llevaban el fusil Remington que es un fusil que carga que carga digamos balas de revolver cortitas y tal y España tenía la mejor arma individual de un momento de infantería que era el Mauser el fusil Mauser entonces en ese sentido no tenía nada que hacer no había una superioridad militar de Estados Unidos con respecto a España pero claro si no hay una superioridad militar entonces la siguiente pregunta que estoy obligado a hacerte es entonces ¿por qué se pierde la guerra de Cuba? se pierde la guerra de Cuba porque se la llevó a la derrota el ejército español la marina a la marina española se la llevó a la derrota ya he hablado antes de los tres intentos previos de venta que hubo hay un cuarto intento de venta que es en el año 1897 por parte de McInley McInley también era gran maestro del gran oriente en este caso no de Estados Unidos o sea eran hermanos tanto Sagasta como él ellos tenían sus contactos sus intrigas sus cosechas habían pactado el secreto que España entregaría las provincias de Ultramar que le quedaban a los Estados Unidos McInley en el 97 ofrece 300 millones de dólares por la venta más un millón de dólares a cada miembro del gabinete de Sagasta en concepto de promisiones ¿qué ocurre? pues ocurre que no se que no que no se fiaban porque podía haber habido nuevamente una guerra carlista y no se fiaban de la reacción de la reacción del pueblo español y no se fiaban tampoco de la reacción del ejército español entonces ¿qué es lo que hace? Sagasta pues Sagasta hace lo siguiente releva del mando a los principales generales y almirantes más capaces lo primero que hace es quitar a Weyler al general Weyler de Cuba y luego sustituye en los puestos claves que tenían que conducir la guerra sustituyen los puestos claves a los mejores generales a los mejores almirantes por otros oficiales de corte digamos más políticos que estaban dentro digamos de esa conspiración formada formada por el gobierno de los Estados Unidos o por parte del gobierno de los Estados Unidos por el de España y por los peones necesarios que eran estos militares además además cuando retira a Weyler de Cuba que es el que había pacificado la guerrilla y en su reacción lo sustituyen por el general cuando empieza la guerra el general Pando se fue a Tampa a la Florida con el general Miles el general Miles era el jefe de las operaciones del ejército de los Estados Unidos y el general Pando era el jefe del Estado Mayor de las operaciones del ejército español bueno pues se pasa todo el tiempo que dura la guerra se lo pasa en Tampa junto al otro general que hacía allí cuando el que tiene que dirigir las operaciones militares está en territorio del enemigo todo el tiempo ¿cómo se puede entender eso? imagínate imagínense cualquiera que me escuche imagínense en la guerra del Pacífico de los Estados Unidos contra Japón si el general MacArthur hubiera estado en Tokio con el general Toho durante toda la guerra pues eso fue algo así y no solamente eso sino el capitán de navío del árbol que llevaba del árbol que era el jefe de la inteligencia española parte también hacia los Estados Unidos y permanece en callo hueso en la base en la base de la inteligencia militar norteamericana este militar este oficial tenía todos los documentos y todos los planes de defensa y todo lo que había que hacer o todo o cómo estaban los puestos para defender o para atacar pues sale con esa información y permanece durante toda la guerra allí no hay una conspiración ¿cómo se puede entender eso? ¿cómo puedes entender que el general que tenía que decir todas las operaciones militares esté en territorio enemigo y el que tiene toda la información sensible de inteligencia también esté en territorio enemigo? pues eso ocurrió eso ocurrió todo eso por orden de sagasta naturalmente y de su camarera y de y y de todos los que estaban al tanto de la conspiración porque no estaban al tanto de la conspiración hay muchas muchas pruebas muchas cosas por ejemplo España en el año 97 un año antes de la guerra compra dos cruceros acorazados a Brasil pues esos dos cruceros acorazados una vez España no mandó las dotaciones para traerlos y tampoco hizo efectivo el pago de la compra enterado el gobierno de los Estados Unidos los pidió a Brasil y se los ofreció en las mismas condiciones y por el mismo precio ahí despreció España tener dos acorazados o sea dos cruceros acorazados y no queda ahí la cosa se había gestionado dos años antes la compra a Italia de dos acorazados del tipo Garibaldi que eran de los mejorcitos que había entonces no se molestaron en mandar las dotaciones para traerlos luego ya España va a comenzar la guerra con cuatro unidades menos de gran porte y alto borde digamos bien y muchas cosas hay muchísimas cosas que sería muy extenso y en el libro lo explico todo con pruebas y documentos naturalmente luego las operaciones militares que se hacen incomprensibles y bueno hago una anécdota una anécdota en el año 97 en el año 97 no sé me gustaría tenerlo por aquí para decirlo textualmente pero bueno más o menos lo digo de memoria en palabras dirigidas por Sagasta a miembros de su gabinete o sea unos pocos meses antes de la guerra les dice que nadie se escandalice si los Estados Unidos nos hunden a algún barco ojalá que no tuviésemos ningún solo barco dice esa sería mi mayor satisfacción eso se utiliza en un hombro de su gabinete unido a que no recupera cuatro barcos que podía tener que los había comprado ya bueno a ver qué se puede pensar de eso luego las operaciones tanto en Santiago de Cuba como en Crédite fueron totalmente incomprensibles bueno totalmente incomprensibles ya desde la salida de Cervera de la península todo es una serie de desprepósitos y de acciones que llevaban indefectiblemente a la pérdida entonces había que hacer puesto que la venta no era posible por la reacción del pueblo español por los problemas de una crédita por otra parte la sociedad de los Estados Unidos no quería guerra tampoco los estadounidenses el pueblo no quería guerra era un pueblo de comerciantes era un pueblo de banqueros de comerciantes que para ellos la guerra no era negocio no eran partidarios de la guerra entonces había que hacer una una guerra ficticia con un resultado ya previsto y acordado y eso consistía en perder las escuadras se perdían las escuadras tenía el gobierno la excusa para decir puesto que no tenemos escuadras no podemos combatir no podemos hacer una guerra contra los Estados Unidos y como estamos en inferioridad y nos vencen y nos han vencido pues no tenemos más remedio que entregar las posesiones de los Estados Unidos ese era el planteamiento pero claro todos no estaban en la conspiración todos no había un círculo conspirativo minoritario formado por políticos y algunos militares puestos que eran peones necesarios que los pusieron en los puestos claves bien uno de ellos era Cervira Cervira parte con la escuadra desde Cartagena de ahí pasa Cádiz y luego a a a Cabo Verde ahí en Cabo Verde espera a dos cruceros españoles que eran el Vizcaya y el Oquendo que estaban ya en Cuba algo absurdo totalmente absurdo porque les hace hacer 7000 millas 3.500 7.500 una cosa totalmente estúpida que retrasa la salida pero bueno hay un plan de defensa de la Junta de Generales y Almirantes muy bien hecho un plan porque ya os digo no todos no estaban en la conspiración este plan consistía en situar una escuadra en el Caribe otra escuadra en Filipinas y dejar una escuadra de reserva con los mejores barcos las mejores unidades españolas en la península y la cuestión sería que la escuadra del Caribe fuese al mando de Cervira al mando de Cervira a Puerto Rico para impedir los bloqueos a Puerto Rico y a La Habana impedir los bloqueos los barcos dentro de los puertos al abrigo de las baterías de Costa que protegían a esos puertos para que no hubiese bloqueos ese era el plan para eso tenía que ir lo antes posible la Junta de General de Almirantes le dice que vaya lo antes posible que vaya rápidamente bueno pues antes de salir manda que dos de los barcos que ya estaban en el Caribe esos dos cruceros acorazados crucen todo el Atlántico para juntarse con él se juntan allí cuatro cruceros acorazados tres destructores más tres destructores y tres torpederos que estaban al mando de Villamil Villamil era el que había inventado los destructores y sabía como nadie cómo manejarlos pues permaneció más de 20 días cuando le dijeron que tenía que salir urgentemente hacia Puerto Rico antes de que los extrojeros americanos comenzaran el bloqueo de los principales puertos del Caribe bueno pues tardó más de 20 días y no solo eso sino cuando va a salir el día que ya por fin le obliga la Junta de General y el Dominante a salir porque le obliga siempre pone excusas para no salir determina que los tres torpederos y los barcos logísticos que ya van carbón y suministro y todo eso vuelvan a España bueno Villamil se quedó fatal a punto de dimitir claro se lo dejan con tres destructores y no solamente eso no solamente eso sino que a los destructores ordena que los desartillen y monten las principales piezas que tenían esos barcos en los cruceros acuerdos y no solo eso le dijeron que tenía con muchísima urgencia con muchísima pisa no solamente eso sino que manda que los destructores que los destructores vayan remolcados con lo cual enlentece la marcha a seis o siete nudos cuando las órdenes eran de llegar lo antes posible de llegar a Puerto Rico primeramente y luego la otra media escuadra a La Habana bien en el camino encuentra dos cruceros ligeros norteamericanos toda la escuadra española la encuentra no da orden de Alacarlos los podía haber hundido o apresado sin ningún problema en el camino se vuelve a encontrar un 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 trasatlántico armado un trasatlántico civil que lo habían pues o sea lo habían puesto artillería y tal no lo ataca se vuelve a encontrar otro barco tampoco lo ataca ya había había disminuido la fuerza de su escuadra a dejar barcos en España no ataca a esos cuatro barcos que hubiera sido un efecto psicológico fundamental antes de empezar los combates como quien dije haber hundido ya cuatro barcos matricanos tuvo la ocasión y no lo hizo no quiso pues tiene que dirigirse a Puerto Rico dice que no puede que se va a la martinita se va curaçado porque tiene que buscar carbón en un sitio tiene que buscar carbón en otro siempre quejándose de que no tenía carbón cuando los barcos carboneros ya desde desde la costa española prácticamente los había devuelto y no se los llegó y por fin por fin se va a Santiago de Cuba que era el último sitio donde tenía que ir claro pero antes de ir a Santiago de Cuba para ir a Santiago de Cuba tenía que superar la latitud de Puerto Rico que era el destino que le habían ordenado sobrepasa en 250 millas Puerto Rico para meterse en Santiago de Cuba y ahora viene la pregunta del millón ¿por qué mete la escuadra en Santiago de Cuba? Santiago de Cuba es una ratonera es una ratonera un paso muy estrecho donde los barcos tienen que entrar de uno en uno por un estero largo estrecho y de poca profundidad y de poco fondo que con poco los barcos hubiesen podido tocar fondo esos barcos grandes que llevaba Tervera y después en Sánchez se formó el puerto y tal meter la escuadra ahí dentro era llevarla necesariamente a su pérdida era imposible que en ese punto pudiese combatir ahí no podía convertir una vez que la metió dentro ya estaba perdida y si salía solamente podía ocurrir lo que ocurrió que los barcos salieron de uno en uno de uno en uno a poca velocidad sin poder coger arrancada y cada uno tenía que enfrentarse a tres o cuatro barcos americanos conforme iban saliendo iban saliendo en fila pero es que además es que además los oficiales una vez una vez que estaban en Santiago de Cuba una vez tardaron los norteamericanos tardaron nada menos que veinte días en iniciar el bloqueo no estaban preparadas las dotaciones norteamericanas para la máquina eran barcos todos nuevos eran barcos que conforme se iban votando iban reclutando el personal era digamos un personal de unas dotaciones de fortuna no tenía nadie eran casi levas forzosas supongo bueno si no forzosas no especialistas no eran marineros o no eran marineros de guerra en experiencia militar claro eso es no eran marineros de guerra o podían ser pescadores o podían bueno para otro tipo de hosticios para máquinas y todo eso podían valer otros pero vamos que no eran militares no eran marineros de guerra tenían muy mala instrucción bien bueno pues hubo una junta de oficiales una junta de oficiales que hicieron un documento que existe entre ellos firmado por Bustamante Guillamin Concas y La Zaga y alguno más alguno más y dije que declararon por su honor que estaban firmemente convencidos de que se quería llevar a la escuadra a su pérdida posiblemente para iniciar lo más rápidamente posible un tratado de paz lo firmaron todos esos esos documentos existen en el archivo central del ejército y parece ser que todavía nadie los ha los ha sacado no sé o no los ha visto a mí no me costó mucho verlos por lo que cuentas parece entonces claro que había por parte de España una intención en perder esa guerra totalmente totalmente si tenemos en cuenta que militarmente era superior que en ese momento Estados Unidos no tenía un papel importante a nivel internacional ni a nivel militar y que España ya estaba de alguna manera haciendo intentos por vender la isla sí sí pero pero eso no fue cosa del 98 eso se llevaba intentando durante todo el siglo y aquí fue ya cuando se dio el momento oportuno cuando ocurrieron todos los factores que lo hicieron factible y al final llegaron a ese acuerdo una guerra ficticia procurando que hubiese el menor número de víctimas posible eso sí y con la excusa de que se han perdido las escuadras pues entonces no tener más remedio que firmar un tratado de rendición que no es un tratado de rendición después lo explico si me da tiempo entonces ya como como digo en el momento que manda la escuadra a Santiago de Cuba la manda a perderla porque era imposible que desde ahí pudiese hacer ninguna maniobra operativa ni que se pudiese defender es más cuando hubiesen puesto unas minas o hundido un barco en la bocana en la bocana del acceso al puerto ahí se hubiera quedado la escuadra inmemore tempo no podía hacer hacer absolutamente nada y no solamente esto lo he explicado muy rápido porque es mucho más complejo mucho más largo pero es que en Cavite pasa lo mismo en Cavite dicen que todavía los barcos serán más viejos no, no en Cavite los barcos eran barcos eran cruceros la mayoría cruceros y cañoneros barcos que tenían algunos años más la escuadra que te iba a servir el barco más antiguo tenía cinco años el más antiguo y los que había en Filipinas podían tener siete, ocho, nueve años más de diez no tenía ninguno o sea que eran barcos bastante bastante operativos y bastante nuevos con el decreste lógico del perseguir la piratería de holo de estar lejos de las bases para los mantenimientos y tal pero bueno vale era bien una escuadra que estaba compuesta por nueve cruceros no había ninguna conocida desde luego por nueve cruceros cinco torpederos cinco torpederos y luego de cenar de lanchas torpederas directas fluviales y tal había para lo que lleva Estados Unidos sobraba vale ¿qué lleva Estados Unidos? Estados Unidos lleva cuatro cruceros y dos cañoneros nada más no había una superioridad ni mucho menos en la escuadra de Estados Unidos bajo Hong Kong la idea la idea de llevarla allí era distraer fuerzas porque si se iniciaban las hostilidades en el Caribe en Cuba pues que los barcos españoles que había en Filipinas no acudieran a reforzar las fuerzas del Caribe esa era la idea pero algo sabría cuando ataca ¿por qué ataca? si es que era una locura es que era una locura mandar la esponja estaba a siete mil millas de sus bases más próximas sin tener territorios intermedios ni bases intermedias con lo cual ese escuadra estadounidense tenía que cargar muchísimo carbón hasta en las cubiertas para poder llegar allí en deprimento de la carga de municiones bien llegan a Hong Kong y ahí los ingleses le echan una mano pero los barcos venían ya en malas condiciones y no era una fuerza suficiente para enfrentarse a la escuadra española de Filipinas la escuadra española de Filipinas en Filipinas se hace un plan de defensa también bien pensado la idea era poner minas en todo el acceso artillar las islas que había antes de llegar a Manila para entrar a la bahía de Manila había una serie de islas que eran el fraile corregidor Pablo Polo hasta cuatro islas todas artilladas cualquier barco tenía que pasar por esas islas que estaban todas con baterías de costa y la idea era la idea defensiva poner los barcos delante de la ciudad de Manila evacuar la ciudad unas horas o unos kilómetros y entonces entre la artillería de la batería de costa la actividad de los propios barcos españoles y la batería del propio recinto de la plaza hubiesen superado en proporción de 4-1 a las bocas de fuego norteamericanas se dijo que el sitio donde nunca había que poner a la escuadra de Montojo eran Cavite al otro lado de la bahía porque no había baterías de costa y no había defensa primina ni nada pues precisamente se coloca la escuadra de Montojo la coloca frente a Cavite frente a Cavite no pone todos los barcos nada más que pone seis barcos cuatro cruceros y dos cañonejos además los pone fondeados con el ancla arriada inmóviles en dos líneas de manera que los de la primera línea estorbaban el fuego de los de las líneas más cercanas de la costa luego nada más que podían utilizar el 50% de la antinería bien de una forma totalmente absurda en el peor de los escenarios en el peor donde podía poner la escuadra donde se dijo que ahí nunca se pondría y no se pone en frente a Manila que es donde se podía defender y se podía acometer al enemigo si yo estoy convencido de que si Slay el almirante Wailer no perdón Wailer el almirante americano o el comodoro americano no te hubiese tenido información de que eso estaba ya amañado no entra no se le ocurra entrar pero va entrando no le disparan desde la batería te cuesta va eludiendo las minas todo estaba sembrado de minas y bueno cuando se siembra de minas una posición un horizonte marítimo hay unos canales donde tus propios barcos pueden pasar y tú los sabes tener los planos bueno pues pasó de noche de noche por esos canales ¿quién le facilitó la información? ¿quién le dijo por dónde podían pasar sin exponerse al peligro de las minas? pues así fue pasó no obstante empieza el cañoneo sobre las cuatro y media de la mañana más o menos empieza un cañoneo y al cabo de dos horas de combate estando la escuadra española fondeada los otros moviéndose empezaron a 5.000 metros y van acercándose dando bordo dando bordo hasta que llegaran a los 2.000 2.500 metros que fue la máxima proximidad que tuvieron eso de que los cañones españoles no llegaban en el alcance a los americanos eso es mentira y también nos lo han dicho lo sobrepasaba el combate más lejano se dio a 4 o 5 niñas hasta los calibres más pequeños sobrepasaban el doble de esa distancia fue un intercambio de de artillería en ese intercambio por lo que cuentas entonces lo que la gente no sabe es que es España la que está buscando esta derrota estaba pastada ya de antemano y con lo que le estoy diciendo lo estoy demostrando y además lo comento con documentos en el libro no es que me lo inventé yo ahí está bien y termino rápidamente termino rápidamente de contar este tema bien bueno a las 2 horas resulta que hay dos barcos españoles el Cristina y el bueno no me acuerdo el nombre del otro barco dos cruceros españoles con incendios en cubierta dos y dos barcos americanos a los que se había a los que se le había impactado con proyectiles uno fue de combate y el otro con incendios el resultado era dos barcos españoles tocados y dos barcos estadounidenses tocados bien a las 2 horas de combate le llega un parte al almirante de Wey que dice que han consumido casi toda la munición en ese momento rápidamente de Wey ordena virar en redondo y apartarse apartarse del combate y bueno ver pasarlo la idea normalmente hubiera sido volver a Hong Kong carbonear allí y regresar otra vez eso lo dijo de Wey en sus memorias era lo que quería no me lo invento yo tampoco en ese momento no tenía sentido seguir el combate porque si hubiera durado una hora más se quedan sin municiones y no había ningún barco español hundido bueno cuando hacen la concentración fuera del escenario del combate de Wey manda al patrullero al cañonero Petrel a ver cómo habían quedado la escuadra española en ese momento en qué situación estaba bueno cuando el Petrel llegaría de que todos los barcos estaban a flot y que los incendios en los dos cruceros estaban prácticamente extinguidos virar en redondo da la vuelta y da unos pocos cañonazos para cubrir su retirada bien en ese momento en ese momento o sea poco antes poco antes ya en el momento que la escuadra de los Estados Unidos se recibe del combate el almirante Montojo da orden de que si se reanuda el combate había que hundir los barcos esas son había que evacuar las dotaciones y hundir los barcos esa es la orden que dejó a los comandantes de los barcos cuando viene el Petrel pensando pensando los comandantes de los barcos que se había reunido al combate obedece la orden de Montojo Montojo ya se había ido a Manila no estaba allí ya se había ido a Manila en ese momento sucede el acto más infame que ha realizado la Marina Española en su historia solo superado en infamia digamos poco tiempo después el Santiago de Cuba en ese momento los comandantes evacuan los barcos y abren las válvulas de fondo y los hundieron en ese momento cuando las dotaciones de los barcos llegan a Manila Montojo ya había huido se había ido de Filipinas en un barco animal luego tanto ya se había conseguido el objetivo el objetivo se había conseguido hundir la escuadra en Cavite hundir la escuadra en el Caribe y como no tenemos escuadra pues no tenemos más remedio para impedirnos ese era el plan y así se llevó el plan y eso es el hecho que da título a tu libro efectivamente ahí es donde está esa derrota pactada a lo largo de la conversación que estamos teniendo me ha llamado la atención que has hablado también has hecho una pequeña mención a la masonería y bueno me llama mucho la atención yo en alguna ocasión he nombrado que bueno he citado que existe una relación entre la masonería y el independentismo de la América Española no me refiero al caso de Cuba sino en general a todas las empresas que van ocurriendo en el siglo XIX con respecto a independizarse de España y la presencia que tiene la masonería no sé si quieres profundar un poco ese tema aunque sea un poco por encima tampoco sí lo voy a decir un poco por encima tampoco me gusta hablar mucho de este tema porque enseguida ya te dicen que si teorías conspiran no hay casi cosas de esas pero no son hechos ciertos como ya como yo creo que he dicho al principio cuando los ingleses cuando no pudieron con España mediante guerra mediante historia tuvieron que recurrir a la piratería a los agentes secretos a las conspiraciones a todo eso y a los propios españoles los propios españoles formaban parte de la masonería los próceres americanos los llamados libertadores todos y cada uno de ellos empezando por Miranda siguiendo por San Martín y continuando con Simón Bolívar o Gijins y todos los demás todos pasaron previamente por Londres en Londres tenían una casa una mansión tenía una mansión donde pasaban y trabajaban todos y ahí se ponían en contacto con la masonería inglesa ellos fueron adoctrinados y eran agentes al servicio y adoctrinados por la masonería entonces se crea la logia de Lautaro sería perdona que te corte sería más una masonería francesa o una masonería inglesa o un poco de las dos no, no inglesa 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 ¿verdad? inglesa en ese momento inglesa creo que era escocesa o algo así digamos no sé mucho de los cargos pero bueno era la masonería todos pasan por ahí y todos pasan con instrucciones y no solamente eso sino los militares liberales españoles en la propia España desde Gibraltar los adoctrinan también en la masonería por eso el general Riego el general Riego previamente a los intros de independencia ha habido el general Molillo con 15.000 hombres y logró pacificar prácticamente toda América prácticamente la pacífica entera y solamente había que rematar la faena la faena había que rematarla mandando 20.000 hombres al mando del general Riego el general Riego en vez de irse a América con los 20.000 hombres a terminar de sofocar las insurreciones norteamericanas hace un golpe de Estado hace un golpe de Estado y se está ahora el que no libera a costa de perder las posesiones de América eso Riego lo sabía y Riego era mason también y cómplice de todos estos próceres norteamericanos luego ahí la masonería fue la organización secreta que que dio pie a todo esto estaba detrás de todas las conspiraciones y detrás de todas las cosas y se iba aspirando durante el siglo XX en su libro cuenta también como Inglaterra intenta adueñarse de esa gran nación que es Hispanoamérica que precisamente queda huérfana tras las independencias y posteriormente llega incluso al conflicto con Argentina en dos ocasiones poco antes de la guerra de la independencia en España en el año 1806 y 1807 hay dos intentos de invasión por parte de Inglaterra Inglaterra manda dos expediciones una en 1806 y otra en 1807 que fueron reprimidas o sea fueron sofocadas por la población rioplatense los rioplatenses se organizaron e impidieron esas impidieron esas invasiones o sea que vencieron por dos veces a los ingleses en el intento que hubo de hacerlo por la fuerza de las armas después lo hicieron por las conspiraciones pero ese fue el último intento que hicieron por la fuerza de las armas hubo un tercer intento que no se llevó a cabo porque empieza la guerra de la independencia y había unas tropas preparadas numerosas ya mucho más numerosas en Inglaterra al mando de Wellington al mando de Wellington Wellington iba a hacer otra invasión a América pero Wellington tuvo que hacer una alianza coyuntural con España ante un enemigo común que era Napoleón con el fin de impedir que Napoleón se quedase con España y que pudiese invadir Inglaterra entonces Wellington iba a ir a América también con una fuerza armada y esa fuerza fue la que vino a España pero hay algo que no sabe todo el mundo ¿qué hace Wellington en España? sí, con el francés pero ¿qué pasa? todas las fortificaciones que rodeaban Gibraltar y que las domina la voló la dinamitó todas todas las industrias de España en Cataluña sobre todo en Cataluña en Madrid todas esas industrias las destruyó totalmente las industrias cerámicas también las destruyó todo el tejido industrial y productivo español conforme pasaban los ejércitos de Wellington para combatir a los franceses los iba destruyendo España al perder la industria textil fundamentalmente ya después de la guerra contra Napoleón no se pudo incorporar a la revolución industrial entonces cuando me preguntan si estaban los ingleses detrás de todo de eso si estaban detrás de eso detrás de la independencia y detrás de todo y como eran los árbitros internacionales los Estados Unidos no tenían fuerza en las primeras décadas del siglo y fue a partir del año 1873 con la conferencia de París que es el reparto de África y el reparto del mundo cuando ya la iglesia Inglaterra da permiso digamos que es el árbitro de las relaciones internacionales a los Estados Unidos para que ocupe espacios en el Caribe y en el Pacífico lo primero que ocupó fueron las Islas Jaguar y los Estados Unidos también sobre todo en Cuba y en Panamá querían hacer ellos el canal o quedarse con esa zona de influencia en su libro perdona que te perdona Inglaterra es lo que te quiero decir Ah, vale En su libro hablas también de Carlos IV y Fernando VII como quizá desde el punto de vista de muchos los peores reyes que ha tenido que ha tenido España ¿no? Bueno esos fueron muy malos reyes independientemente de los acontecimientos de América y de los acontecimientos que fuesen él Carlos IV era un rey débil era un rey poco resolutivo se dejaba llevar se dejaba llevar por su mujer y sobre todo por la mente de su mujer por Godoy realmente quien gobernaba era Godoy y Godoy lo que tenía era un territorio en Portugal en el Algarve un principado de Godoy y tal hacen los pactos de Fonteneblot con Francia que es continuación de los pactos de familia que tan mal le han venido a España después de la guerra de sucesión con Felipe V tanto tanto Carlos IV como Fernando VII los dos idolatraban a Napoleón y a la familia de Carlos IV no y a Fernando VII no la secuestró Napoleón se fueron ellos se fueron ellos a un a un exilio dorado luego Napoleón los mantuvo a cada uno en un sitio no los dejó juntos se hizo hizo que su hermano José fuese rey de España mientras tanto Fernando VII vendía pleitesía a Napoleón e incluso se quiso casar con una de sus hijas lo que pasa es que Napoleón no quería casar a su hija con un personaje al que despreciaba profundamente como era Fernando VII Fernando VII tampoco se avino con posterioridad a la resolución de la guerra de la independencia no fue capaz de reclamar de reclamar las reparaciones de guerra a Francia cuando un país pierde una guerra el país vencedor hizo unas reparaciones de guerra como pasó en Versalles después de la primera guerra mundial que Alemania tenía que pagar tantas reparaciones que casi fue una de las causas de la segunda guerra mundial después pero en fin España había quedado en la ruina más absoluta pero es que ni siquiera ni siquiera su sentido de pleitesía hacia Francia de los borbones españoles a los borbones franceses su sentido de pleitesía les hizo que ni siquiera reclamaran esas reparaciones de guerra España ya te digo queda en la ruina y por otra parte había sido el momento para que se hubiese consolidado en España una monarquía constitucional si hubiese aceptado la constitución de Cádiz que la constitución de Cádiz tendría suerte aceptos pero bueno era una constitución bastante progresista bastante avanzada y que garantizaba el poder del rey aunque limitaba sus poderes ya no era una monarquía absoluta pero en su afán de poder y sobre todo el afán de la camarilla que le rodeaba hizo que se enconaran los enfrentamientos entre liberales y monárquicos que si hubiera llegado ahí a un acuerdo en aquel momento con una monarquía constitucional posiblemente las tropas que tenían aquí en América hubieran ido se hubiesen sufocado los levantamientos en América la ruina de España al tener el comercio o recuperar el comercio con las provincias de América se hubiese levantado y hubiésemos tenido un siglo de maldad pero bueno esto es hablar de historia ficción eso no pasó pero vamos que fueron personajes nefastos para España tanto los militares de aquella época como Riego como los monárquicos exacerbados como Fernando VII y por su sentido tan absolutista del poder una parte de la historia que parece estar olvidada es la que corresponde a las victorias del general Morillo frente a Bolívar que llegó a crear incluso una pacificación del conflicto en América antes de las independencias ¿por qué si Morillo consigue esas victorias frente a Bolívar ¿por qué se producen finalmente las independencias? porque no llegaron refuerzos porque no llegaron refuerzos Morillo consigue pacificar Venezuela toda la Venezuela Perú no tenía fuerza suficiente para ir al sur hacia Argentina para enfrentarse a San Martín San Martín tampoco que tuviera mucha fuerza tuviera muchas fuerzas y había ejércitos realistas formados la mayoría por indios que le apoyaban pero estaban en el límite habían pasado ya varios años cuando Morillo consigue la pacificación solamente le quedamos 20% de tropas españolas no habían llegado a refuerzos los refuerzos los tenía que llevar riego con 20.000 hombres en ese momento si en ese momento llegan los refuerzos la pacificación hubiera sido completa y total y los intentos donde no había llegado Morillo que eran en el sur apoyando a los ejércitos realistas que se enfrentaban a San Martín hubieran sido suficientes para pacificar la zona no se consiguió no se consiguió recuperar aquellos territorios por la traición del general riego que no fue con las tropas de refuerzo que tuvo que llevar allí y por otra parte durante el trienio liberal ocurre la batalla de Ayacucho la batalla de Ayacucho fue también un acuerdo un acuerdo entre los dos bandos para entregar y dar por y dar por definitiva la presencia de España en América pero eso ya sería muy largo de explicar ¿Qué relación porque bueno lo has comentado en alguna otra ocasión ¿Qué relación encuentras entre el asesinato de Cánovas del Castillo y la pérdida de Cuba? Cánovas del Castillo fue el que inició el plan naval la modernización de la flota española en sus gobiernos en sus turnos porque era turnismo en sus turnos de gobierno favorecía digamos la cadena armamentista nacional la construcción de barcos la potenciación del ejército y tenía mucho miedo mucho miedo a que el régimen de restauración se fuese a Titek sabía de los problemas que habría con los carlistas los problemas que habría con la cúpula militar y los problemas que habría con el pueblo y ya definitivamente un año antes de la guerra un año antes él dijo en el congreso en las cortes dijo que estaba dispuesto a gastar hasta la última pesita y derramar hasta la última gota de sangre por defender Cuba por no perder Cuba automáticamente automáticamente fue víctima de un atentado lo asesinaron pero es que fue un asesinato muy curioso porque él estaba en un baldeario llega un talanguelillo dicen que anarquista llega un talanguelillo rompe todos los cinturones de seguridad llega a Riff saca la pistola le pega dos tiros y ahí lo deja lo mata y luego sale tranquilamente una cosa muy extraña hay hay un hecho contactado y es que la la organización anarquista española la FAI la CNT ninguna jamás ha reclamado ese atentado para su causa nunca y lo que sí se sabe es que el asesinato estuvo en Inglaterra en círculos masones y que llegó a España y estuvo financiado por un tal Nikens era un financiero un industrial o así que fue el que lo estuvo manteniendo en España y los anarquistas dicen que era un sicario y ya está un sicario pagado porque como tal actuó en otras ocasiones antes de este atentado y después de este atentado luego ¿por qué matan al Cámara del Castillo? porque él quería hacer frente a los Estados Unidos y hubiera tratado de ganar la guerra aunque aunque soy partidario de que parte de la culpa la tiene Inglaterra cuando empiezan a producirse estas independencias y luego posterior empobrecimiento de todas las naciones hispanas también me parece importante destacar que son los propios reyes españoles los que se comportan de una forma casi absurda durante el siglo XIX favoreciendo esta decadencia además los partidos políticos que van surgiendo en este siglo me da la sensación de que miran más por sus intereses que por los de España no sé qué opinión tienes de este tema sí, sí, así es bueno el siglo XIX es un siglo patético para la historia de España damos en cuenta que hasta hasta que se llega al gobierno de la restauración hubo 84 gobiernos distintos desde que termina la guerra de la independencia 84 gobiernos había asonadas pronunciamientos militares 3 guerras civiles bueno no 3 más 3 guerras carlistas luego hubo guerras civiles con los 100.000 hijos de San Luis con el cienio liberal del general Riego con la asonada y pronunciamientos en Jaca en otros sitios fue un siglo de locos fue un siglo de matarse españoles contra españoles continuamente y no solamente guerras en España también hubo guerra en África insurreciones en Cuba hubo vamos hasta una guerra en Vietnam en la Cochinchina la actual Vietnam hasta ahí hubo una guerra y obtuvo guerra en España por eso tiene un ejército poderoso en España para otra cosa no pero para tener un ejército si se libraban recursos porque teníamos que matarlos los unos a los otros durante ese siglo fue un siglo patético fue un siglo que todos miraban por sus intereses fue un siglo de corrupción política más absoluta corrupción política con las desamortizaciones no es que se dijera bueno son tierras paletidas que se va a hacer una reforma agraria no, no, no pasan a manos muertas pasan vienen los señoritos vienen los castigues vienen los jornaleros cada uno mira lo suyo las oposiciones la gente no llegaba a los puestos de la administración por oposición todos eran a dedo y luego ya con la restauración era el turnismo se ponían de acuerdo cada uno tenía que gobernar cuatro años y hacían pucherazos concertados o sea con sentido nosotros nos ha educado ahora ahora te toca a ti hoy por mí mañana por ti pero es que encima los cargos que habían elegido a dedo cada uno de los gobiernos en su turno de sucesión pues todas esas personas tenían el pacto de no cesarlas la administración volvió de una forma tremenda una administración donde la gente no iba a los despachos porque no tenía sitio había despachos donde se distribuían el acudir a los despachos una semana tú otra semana yo y así era un periodo tremendo terrorífico en fin estoy hablando del siglo XIX no estoy hablando de lo que pasa ahora que es muy parecido claro porque ya se me ocurre me viene a la cabeza preguntas así conforme hablamos y bueno alguna pues me parece interesante hacértela de cara claro en su momento los independentismos pues como los independentismos en Hispanoamérica tenían unos motivos que los movían unas intenciones que supongo que la gente no vería pero que era lo que realmente lo movía pues intereses ingleses la masonería una dejadez por parte de las administraciones españolas y demás pero me llama la atención hoy día estamos viviendo también un periodo en el que existen independentismos dentro de nuestro país como es el caso de Cataluña hay más pero quizá el que más suele dar que hablar es el caso de Cataluña me llama mucho la atención ¿crees que también hay unos intereses que no estamos viendo hoy? bueno estamos viviendo la historia de los últimos 200 años 200 y pocos años en tres fases en tres fases para destruir a España es lo que yo creo la primera fase fueron las excesiones entre las provincias y los reinatos de Panamérica la segunda fase fue al final del siglo XIX con la pérdida de las últimas posesiones que había en el Caribe y en el Pacífico y si nadie lo remedia creo que estamos asistiendo a la tercera fase que consiste en la pérdida de lo último de las ciudades de Ceuta Melilla no sé Canarias quién sabe si que Baleares y la propia balkanización de España y ahí me preocupa me preocupa porque me digo no, no esto no es un punto de vista conspiranoico ni nada de eso porque esto lo estamos viendo estamos viendo que esto se está llevando a cabo por fase y que parece ser que hay una hoja de ruta una hoja de ruta cuando ves las concesiones que se le hace al sátrapa de Marruecos cuando ves que las leyes que pueden reprimir a los movimientos independentistas se derogan en fin tengo la impresión tengo la impresión de que hay suficientes políticos activos tanto en el gobierno como en el congreso de los diputados que están empeñados están empeñados en conseguir la balkanización de España eso es lo que a mí ahora mismo me preocupa y no es que lo vea a largo plazo es que veo que eso está sucediendo a pasos agigantados y tenemos pruebas todos los días ¿hay un interés o que usted considera que hay un interés en balkanizar España? hay un compromiso hay un compromiso político para hacerlo está claro está claro que hay un compromiso político para hacerlo si no hubiese ese compromiso político no se estarían dando los pasos para facilitar esa balkanización y es que se están dando esos pasos se están dando y se están dando todos los días con todos los proyectos de ley con todas las leyes que sacan con todas las leyes que derogan que son las que sirven para combatir el separatismo eso es lo que yo estoy viendo todos los días y lo que creo que me están viendo bastantes personas bastantes españoles y veo que el proceso cada vez se va acelerando más pero a lo que me refiero es del mismo modo que veíamos un interés en el caso de las independencias en América veíamos que Inglaterra estaba detrás ¿cree que hay otra cosa detrás fuera de España que está favoreciendo? porque por ejemplo se ha hablado mucho del tema de Soros decían que ellos Soros podían estar detrás del independentismo el tema de la globalización también la globalización incluso se ha hablado de que Rusia en aras de desestabilizar a la Unión Europea estuviese también de alguna manera haciendo guiños al independentismo catalán entonces no sé ¿qué opina de eso? vamos a ver esto ya sería una cuestión geoestratégica que creo que está en el fondo de toda la cuestión ¿no? ya sabemos que tenemos hoy hoy existe una potencia dominante y eso no sé la potencia que nos dejó los Estados Unidos y secundariamente Inglaterra o Gran Bretaña y Europa como convidada de piedra digamos hay una potencia decadente claramente decadente que es Rusia hay otra potencia emergente que es China y hay que dar la hispanidad la hispanidad y España como núcleo de esa hispanidad hay que destruirla hay que deshacerla hay que localizarla porque lo que no quiere ninguno de los tres bloques es que se forme un cuarto bloque que ese cuarto bloque podía ser la hispanidad podía ser el bloque hispano y entonces ¿a dónde atacamos? atacamos atacamos al corazón de ese bloque que sería la propia península que sería la propia España eso es lo que veo interés en que no se forme un bloque hispano que contrarreste a los bloques geopolíticos actuales que hay en el mundo aparte del independentismo catalán no podemos obviar que existen otros que bueno o bien son más pequeños o bien o bien están digamos en cierta medida dormidos como es el caso del vasco ¿no? ¿cree que detrás de estos movimientos porque bueno también existe el gallego también existe el valenciano incluso casi se está dando dinero a aquellas comunidades que dicen tener un idioma hasta el punto de que casi se lo inventan ¿no? como ha pasado con el caso de Andalucía o incluso con algún ejemplo hemos escuchado en otras ocasiones en Extremadura ¿no? que bueno dicen tener un idioma pero como bien has dicho está eso se busca porque está pagado desde las administraciones públicas ¿cree que también hay esos intereses? yo estoy convencido que hay políticos españoles en el poder que son agentes al servicio de ese poder globalizante que quiere destruir la posible formación de un nuevo bloque de un nuevo bloque que pueda contrarrestar a las potencias existentes en la actualidad no quieren quieren tener toda España de todo el mundo hispánico como proveedor de mano de obra y de materias primas nada más nos quieren dejar ahí y tienen que romper España si se rompe España ya se acaba toda posibilidad de que se forme ese bloque todo lo que se hace es en función de eso todas las medidas que se toman son para favorecer los localismos para favorecer los provincianismos para favorecer todo lo que sea necesario para destruir España y para dividirla eso es lo que se está viendo eso es lo que estamos viviendo ahora en el momento que estoy y no es que vaya a pasar es que lo estamos viviendo ya está pasando ahora mismo Federico creo que hemos dado respuesta a las preguntas que han ido saliendo creo que hemos podido sobre todo hablar de tu libro que era lo que a mí me interesaba ha sido un placer tratar este tema así si puedes enseñarlo a ver así es muy recomendable podéis adquirirlo en Amazon y bueno en cualquier librería en el Corte Inglés también además tiene un buen precio es peces exequibles no es para nada disparatado yo ya lo tengo estoy pendiente de terminarlo que lo he empezado pero no me ha dado tiempo porque teníamos la entrevista muy rápido pensé que Federico me daría cita para mucho más adelante y bueno pues como te digo ha sido un placer tratar este tema que eres todo un experto además el libro está muy bien documentado ya la parte que llevo desde luego aportas fuentes aportas documentos o sea que es innegable lo que dices te lo agradezco enormemente ya sabes que estás invitado a este programa cuando quieras si quieres más temas cualquier persona que esté interesada en hablar de hispanismo de historia de España en desmentir la leyenda negra que es de lo que trata este programa está siempre invitado pues nada muchas gracias muy a gusto he estado con ustedes y pido disculpas si he hecho algún tipo de comentario o algo que no haya gustado a alguien no te preocupes no te preocupes porque aquí en este programa hablamos sin pelos en la lengua aquí viene gente de todo tipo a decir lo que quiera así que el que ve este programa ya sabe que no se puede ofender yo lo que sí que hago siempre que además me gusta mucho cuando alguien no está de acuerdo en algo que hemos dicho cuando alguien como tú dices se ha podido sentir ofendido pues yo le animo siempre a que lo deje en los comentarios que nos lo haga saber y siempre desde un ambiente sano y respetuoso así que muchas gracias Federico nos vemos en el otro programa en el otro programa en el otro programa